Con el dichoso Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá habrá una serie de problemas y uno de esos problemas compas es un grave retroceso en la agenda de libertad de expresión. Y aquí Artículo 19 hace un llamado urgente para que los diputados, los llamados diputados en México, pues rechacen el dictamen para implementar este tratado y que obviamente pues pueda darle censura y candados a las publicaciones. Y ahorita lo vamos a explicar con detalle. A continuación viene lo siguiente. Las y los diputados deben evitar la censura en internet y garantizar la protección de los derechos humanos en particular, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la reparación de dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque ya no van a poder ser reparados los celulares ni tampoco cualquier aparato compas. Todo va a ser desechable, ¿saben para qué? Para que sigas consumiendo. Pero no solamente es el chip que trae consigo en los celulares, te pueden geolocalizar. Y no es broma. Esa es una. Ahorita vamos a ir paso por paso porque también es un asunto que se debe tratar con mucho cuidado. Ahí les va lo siguiente. Reiteramos que el mecanismo de notificación y retirada es inconstitucional y contrario a los estándares internacionales de derechos humanos. Su uso ha sido instrumentado en distintas partes del mundo, incluso por los gobiernos, para eliminar información de interés público en internet. Esto es verdaderamente lamentable lo que puede pasar. Una, que ya no se reparen los celulares, que estén dañados a cualquier otro dispositivo y de ahí compres uno nuevo pero que ya venga con ciertas cosas ahí bastante extrañas. Y la otra es que las notificaciones y pedir el retiro de algunas publicaciones que hablen cuestiones sobre esto, por ejemplo, o lo que sucede en San Mateo del Mar o lo que sucede en cualquier otra situación, te lo van a pedir y te van a pedir que lo elimines. Entonces, ¿ustedes creen que es lo correcto, compas? Cuando, obviamente, en los fake news, pues obviamente sí se tiene que quitar, pero va a ser en todo en general. O sea, para ellos la fake news va a ser cualquier cosa que tenga que ver en contra de los intereses capitalistas, en este caso los intereses políticos que tenga detrás un tratado o un megaproyecto como el Tren Maya o cualquier otro. ¿Sí me entienden, compas? Esto es grave y, pues obviamente, viene a retroceder como si estuvieramos en los tiempos de Echeverría, por ejemplo, o en los tiempos de Días Sordas. ¿Ven cómo, les digo, se está repitiendo ese ciclo histórico que no se pudo cerrar porque no hubo justicia? Porque se siguió haciendo la misma tontería, compas, y porque también la gente no se está organizando. Entonces, esa es la situación. Perdón por el ruido que ahorita va a pasar. Quiero compartirles algo. Ahorita esto lo voy a hacer. Ante esta situación, compas, pues los del Congreso Nacional Indígena y Consejo Indígena de Gobierno, así como la Coordinación Anticapitalista y Antipatriarcal, pues están exhortando a la movilización y esto ya se tarda en abrir. Bueno, se los enseño con la portada porque no se puede abrir la página. El primero de julio, pues va a haber una marcha virtual en contra del Tratado Libre de Comercio, no el nuevo Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, que también traerá consigo, pues los, la, vamos a decir, la desaparición del campesinado, para no decirlo de otra manera, y de algunos productos, para que me entiendan, va a aumentar los transgénicos y también el outsourcing. Eso va a ser gravísimo, porque habrá empresas que ni te vayan a dar ya ni siquiera seguro social, ni siquiera servicios que tú necesites. ¿Me están entendiendo? Bueno, va a haber más de estas cosas. Ahora, el 16 de julio, el Foro Virtual Análisis y Perspectivas, un marco comparativo de este tratado desde el 1994 y del año 2020, y sus aportaciones a las desigualdades sociales a las 6 de la tarde a través de Regeneración Radio. El 30 al 31 de julio, presentación pública de los recursos legales en instancias nacionales e internacionales contra los megaproyectos por graves violaciones a los derechos humanos. Esto es bien importante. También se incrementarán más los megaproyectos, como el caso de las eólicas, lo que está pasando en San Mateo del Mar no es solamente un grupo de casicazgos o cosas así. Es gente que se dedica al casicazgo para favorecer a las eólicas y también para que ellos se sigan enriqueciendo a costa de todo el despojo que van a hacer de las tierras en San Mateo del Mar, en Juchitán, en cualquier parte del ritmo de Tehuantepec. Esto es grave, compas, y tenemos que estar al pendiente de esta situación. Además de lo grave que va a ser en la libertad de expresión, cómo en estas cuestiones de trabajo, trabajo digno va a desaparecer casi, y también lo que van a buscar plantar o van a invadir la soberanía alimentaria con los famosos transgénicos, entre otras cosas que van a empezar a meter y va a afectar a la mayoría de los mexicanos, aunque ustedes no lo crean y digan lo que digan estos progresistas, pejes, como se llamen, nos viene valiendo un cacahuate porque sabemos que desde el 94 siguen las cosas cada vez poniéndose peor. Así que déjenle de buscar. Por eso también este país está como está, compas, porque hay gente como la que ustedes conocen que siguen fomentando estas cosas y siguen permitiendo las injusticias. Nosotros no, nosotros nosotras y nosotras no. Ahí les dejo la información. Saludos, compas.